Vidente que predijo la muerte de la reina Isabel II da fecha de inicio de la Tercera Guerra Mundial. El famoso vidente Craig Hamilton Parker, conocido como el Nuevo Nostradamus, ha sorprendido al mundo una vez más con sus acertadas predicciones. Este profeta británico, reconocido por anticipar eventos como el Brexit, la elección de Donald Trump y hasta la muerte de Isabel II, ha revelado la fecha exacta en la que dará comienzo el próximo conflicto global. Según Hamilton Parker, la Tercera Guerra Mundial comenzará este mismo año en 2023 y todo se desencadenará a partir de un accidente en Taiwán. Este estado insular situado cerca de China ha sido escenario de tensiones crecientes en los últimos meses y el vidente señala que la colisión de dos aviones o submarinos en la región serán el detonante del conflicto. En una entrevista para el diario The Daily Star y a través de su canal de YouTube, el Nuevo Nostradamus explicó su perspectiva. Creo que tendremos un conflicto accidental en algunos aspectos porque vamos a tener algo así como una colisión, afirmando que será por submarinos que se golpearán entre sí o aviones, que se cortarán entre sí o alguien que lo desencadena y todo comenzará a salirse de control, dijo. Estas afirmaciones han generado preocupación a nivel mundial, dadas las acertadas predicciones previas de Hamilton Parker. Sin embargo, es importante recordar que las predicciones son interpretaciones subjetivas y que el futuro siempre puede cambiar. La posible escalada de la guerra involucraría a países occidentales, además de China, Rusia y Estados Unidos, generando un conflicto a gran escala similar al que ocurrió tras la rendición alemana en 1945. La comunidad internacional se mantiene atenta a los acontecimientos en Taiwán y el desarrollo de esta situación, consciente de las consecuencias que una guerra de tal magnitud podría tener para el mundo. A pesar de la incertidumbre que rodea estas predicciones, la reputación de Craig Hamilton Parker como un profeta de la fatalidad ha despertado el interés de millones de personas. Sus pronósticos anteriores han demostrado un elevado porcentaje de aciertos, lo que ha llevado a algunos a tomar en serio sus advertencias. En cualquier caso, solo el tiempo dirá si se cumplirán las profecías o si una vez más el futuro tomará el rumbo en que la paz prevalezca sobre la violencia de una tercera guerra mundial.